Le han gustado las vistillas, doña Pía. ¿Verdad que el panorama es precioso? Me ha gustado la basílica de San Francisco el Grande. Y los cuadros de Goya, que son muy bonitos, ¿verdad? Eso es lo único que no me ha gustado. Que hubiese pintura de ese golfo y ese francesado que pintaba mujeres en cuero. Mire, Pía, ¿qué le parece si nos sentamos y nos tomamos un refresco? ¿Otro refresco? Demasiado me voy a refrescar. Hija, tú solamente piensas en alternar. ¿Cómo se nota que soy una familia de taberneros? Mire, doña Pía, yo no sé cómo se lo voy a decir, pero se lo tengo que decir. Usted piensa que somos muy distintas, ¿verdad? Pero en el fondo hay una cosa muy importante que nos une. Ya me has venido ante con lo de la fe. Ya no sé. No, no me refiero a eso, doña Pía. Sino a Ignacio, su hijo. Mire, las dos le creemos con locura, ¿verdad? Y yo creo que si cada una pone un poquito de buena voluntad y limamos asperezas, será mejor. Se lo digo porque yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande. Y me gustaría que usted hiciera lo mismo. Pero qué buena voluntad pones tú si desde que llegué solo me habéis recibido con mentiras y más mentiras. Lo sé, doña Pía, y ya me he disculpado. Pero era por miedo, porque no la queríamos ofender a usted. Pero a partir de ahora le aseguro que no íbamos mentiras, de verdad. Aunque no seas la muchacha que yo había imaginado para mi Nachito, reconozco que igual he sido un poco dura. Soy una persona muy exigente. Bueno, pero eso no está mal. Eso lo hace porque quiere lo mejor para su hijo, ¿verdad? ¿Y acaso eso es un problema? No, 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 no. No, siempre y cuando eso que deseas sea algo realista. No un ideal, inalcanzable, ya me entiende. Mire, doña Pía, si yo tengo defectos como todo el mundo. Pero le aseguro que soy buena persona. Soy creyente como usted. Responsable, seria. Y yo también quiero con locura a Nachete, a Ignacio, a Ignacio. Ay, no sé. Igual con un poco de esfuerzo puede llegar a ser una buena mujer para él. Otra cosa no. Pero esfuerzo me sobra por los cuatro costados. Lo único que espero es que sea un noviajo serio y que os caséis como Dios manda. Por supuesto. Por la iglesia. Sí, sí, eso se lo aseguro yo. La Catedral de Málaga es de las más bonitas de España. ¿Ah, sí? Y se celebra en una boda. Ah, no la conozco, pero he oído que es preciosa. Mira, en confidencia te digo que hace tiempo le di a Nachito la sortija de pedida que me regaló su padre y que fue de su abuela para que se la regalase a su futura esposa. Qué bien, qué bien. Hazte la sorprendida cuando te la ponga en el dedo. Por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, no quiere entonces que nos sentemos. Que vamos a estar más cómodas. No, hija, no. Que me duelen ya los pies del julepe que me has metido por esas calles. Ya lo siento. Hasta otro rato. Con Dios, doña Pía, con Dios.